Yo soy cantora chaleño, mucho me dice el serrano, tengo mujer, tengo chico, tengo caballo escobiano, una majada que amo mucho, con lo que haga jorjado. Al lado de Villa Venegas, a una rifa convidado, al tranco de corazón despacio vengo bajando, a mí me espera la fiesta y a mi pico sombra de arroz. ¡Suscríbete al canal! 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 vamos a dar color en el depósito ahí se ve mejor después le llegaba un toque de setol chau que llueva, que haga lo que quiera te va a llevar todo lo del ojo de vos no, mirá la mesa que se mandó el único que quiso pintar claro, que bueno que es el mario para la bula y después de decirte lo dije soy marita, por eso no me vine antes claro, ahí tenés un cuento te lo dejo grabado la negra todo lo que tengo que hacer todo lo que tengo que hacer para poder tener una estadía uno entró bien ahí para poder tener un poco de estadía en este lugar así que todo lo que tengo que trabajar pero bueno, les digo gente para el próximo verano próximo verano vamos a tener un lugar espectacular armado así que hagan su reserva aquí en la negra por el momento estamos trabajando y preparando todo para que esto realmente sea lo que ustedes se merecen servicio de primera y tanto laboro tanto laboro para que este este que está acá me dé un lugarcito en su patio para poder armar la carpa y poder pasar la noche con frío pero pasar la noche al fin alguna vez vieron un caballo a batería bueno, acá tenemos un caballo a batería ¿cómo anda el chico? ¿cómo se llaman? Francisco ¿y vos? Fernando Fernando los dos con F Fernando y Francisco ¿de dónde son ustedes? ¿de acá? ¿y salen a pasear siempre con la música y a caballo? sí, vamos a trabajar ¿qué lo tiró? qué lindo qué lindo mirá qué bonito qué bonito que son bueno gente esta es una de las tantas atracciones que tiene Panahoma ese lugar sí estos loquitos andan paseando algunos andan haciendo Willy en moto estos andan haciendo un entretenimiento mucho más sano y más ecológico bárbaro ahí negra vamos negra vamos negra más allá más allá sale ahí está ahí está ahí está ahí está bueno gente como verán esto es Panaholma bastante agua es una gata es una gata en el agua en el agua ¿es arena abajo? no, arena es una gata listo espectacular allá que tiene algunas cascaditas hay algunas caídas ¿sabes? ¿sabes? nada no, arena no, arena no, arena no, arena no, arena eso es un esparo pero y un esparo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!